A propuesta de la querella, tuvieron que venir a declarar dos nuevos testigos, dos mujeres. La mujer de Rosa, que en principio no se presentó, era a las ocho y media. Nosotros inmediatamente pedimos que se fije nueva audiencia y se la traiga detenida. Con mucha eficacia desde la Fiscalía, inmediatamente mandó la policía y la testigo apareció más tarde, pero se hizo la audiencia y hace un momento vino la otra testigo, que es Karen Ayala. Es una paraguaya que nosotros habíamos detectado en el celular. Comunicaciones alrededor de las dos de la mañana con enciso y luego otra de las cuatro, cero ocho, cuatro, cero nueve de la madrugada, que nos llamaba la atención y queríamos saber lo que pasó. Karen Ayala, ¿quién es y qué tiene que ver con el caso? Karen Ayala resultó ser una chica paraguaya, tendrá veinte y algo de año, muy bonita, que estaba parando en la casa de enciso, dormía ahí esa noche en que desaparece Tatiana. ¿Era una infidelidad? No, no, no puedo decir que era, yo no, 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 no puedo entrar a calificar en ese terreno, pero ella aclaró que había mandado ella esos mensajes a enciso. Le pregunté cómo a las dos de la mañana, mandando mensaje para qué, qué urgencia había, ¿no? Que le dijo que quería viajar, que al día siguiente sí le podía llevar a la terminal. Luego apareció otra llamada a las cuatro, cero nueve, y entonces, ¿usted qué hacía despierta? No, me despertó la llamada. ¿De qué habló? No, que el camino estaba feo, y bueno, y los mensajes, ¿usted lo tiene? No, lo borré. Cuando lo preguntamos en ciso, los mensajes, no, no lo tengo, lo borré. Así que no sé por qué lo borrar. ¿Cómo continúa esto, doctor? Hoy terminó. Prácticamente hablaba con el fiscal, esto, y coincido desde la querella, que no sería bueno que se entrometiera a algún fiscal que no está en la causa, es complejo, pero si hace falta, bueno, y si hay que venir, trabajaremos en feria, pero todo está como para pasar hacia el primero de febrero de 2003. Gracias.